Señor presidente de ANDA En varias ocasiones los diputados convocaron al presidente de ANDA y a la ministra de salud a la comisión de medio ambiente para discutir el problema de las algas que presentó el agua potable pero los funcionarios se disculparon y no se presentaron Para la interpelación de los funcionarios, tanto la ministra de salud como el presidente de ANDA a favor votaron Tras su asistencia, los parlamentarios aprobaron en la sesión plenaria de ayer interpelarlos Hay resolución Y a falta en realidad de la presencia de los funcionarios que puedan hablar técnicamente de aquellas consecuencias que se han tenido con esta crisis de agua insalubre que ha llegado a los hogares salvadoreños, se va a proceder a la interpelación Según el FMLN, los funcionarios deben respetar las convocatorias que hacen las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa Con la aprobación de estos dictámenes, será obligatorio la presencia de ambos titulares Que se ven a explicar a todo el pleno legislativo una serie de interrogantes y preguntas que tenemos ante la grave situación de salud que está aconteciendo a partir de que el agua está contaminada El presidente Nayib Bukele hizo duras críticas a la decisión de los diputados La interpelación se realizará el 15 de febrero y tendrán que responder a todas las interrogantes de los parlamentarios Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana